Perdí mi cabeza corriendo tras tu cuero Pienso en ellos, me perdí Mis sentimientos, mis alientos, te encuentras en ellos Indescifrables pensamientos Parando el carruaje y bajando con cautela Mi cabeza colgada en esa torre larga condena Listo para dejar salir a esos demonios que queman Porque quemas, porque vas Tengo preguntas eternas como la condena que me diste La sentencia que obtuviste al quedarte Es mi culpa quien se queda, acá te puedo decir Pero si te quieres ir, probablemente después no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Hay alguien en la ventana esperando a que lo dejen entrar Con un sobre en la mano que el cartero se ha olvidado de entregar Ahora veo y es un ramo de las flores que has quemado al pasar Ahora estoy cantando en vano porque siempre me recuerdo Nadie me va a escuchar Que no escuche el de al lado, que no sepa que me has dejado a la mitad El otro día un atentado, mi corazón has destrozado y ya no hay más ¿Para qué te hayas quedado si las flores no florecen si tú estás? Hoy me dijiste te amo pero ¿Para qué quiero tus flores si las vas a quemar? ... Eh, eh, uh, eh, eh